ya llegamos estamos aquí listos para comenzar la instalación de esta lona en este domo de 10 metros frecuencia 3 ya está la lonita aquí montada y ahora vamos a hacer el procedimiento de tensado vamos a empezar por fijar el marco para la puerta con su portal de entrada que es este triangular y ya después de ahí vamos a ir pensando para que se eliminen estas arrugas aquí por el tipo de clima que estamos en el estado de morelos hace pues siempre es un sol muy fuerte y también siempre hace calor hoy vamos a eliminar la mayoría de arrugas y ya las demás que puedan llegar a quedarse se van a eliminar con los días ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.